No, las clases no han empezado, hace unas semanas que estamos sin clases y no se sabe todavía más adelante si ahora. Eso es un tema que, bueno, no nos concierne a nosotros. Sin embargo, la escuela sí sigue trabajando para sacar el agua, que es lo que se ve afuera, por calle 9. Correcto, por el portón de calle 9 están sacando el agua, se está desagotando, prácticamente casi todos los días lo están haciendo, nada más que, bueno, no tienen la capacidad suficiente para hacerlo tan rápido, ¿no? Bueno, cuando uno llega a la escuela y ve carteles que dan cuenta del trabajo que vienen realizando ustedes como centro de estudiantes, llaman la atención. ¿Fue la situación de crisis, de desastre, lo que lo llevó a ustedes a generar este tipo de campañas para ayudar a otros? Te cuento cómo nos encontramos nosotros. Llegamos ese lunes a la mañana, nos encontramos que el 70% de los alumnos estaban afectados y con las chicas nos organizamos y empezamos a recolectar donaciones de particulares y de organizaciones. Por suerte la gente es muy solidaria, juntamos ropas, artículos de limpieza, de higiene, artículos escolares, que eso lo vamos a repartir cuando las clases se normalicen. Todos los alumnos van a recibir ayuda y contención, por cierto. Melanie sigue la campaña de ayuda, otros compañeros se siguen acercando, incluso a vecinos del barrio que por ahí quieran dar una mano. Sí, hoy a la mañana vino una señora a donarnos cosas, así que por suerte estamos recibiendo siempre y vamos a seguir porque esto recién empieza. Daniela, ¿es importante el porcentaje de compañeros de ustedes que se vieron afectados por las inundaciones en sus casas, con sus familias? Sí, es importante porque nos ayuda a nosotros también a ubicarnos en el margen que tenemos de las cosas que nos traen, de diferentes movimientos, organizaciones, o la misma gente de acá que nos ayudó un montón, como preceptoras que nos están ayudando ahora a organizarnos y aparte ya no entregar a cualquier persona. Nos estamos ubicando más en los chicos de secundaria, primaria y jardín. En principio, así, de esta manera. Luego, si después se puede ayudar a otras personas que no tienen que ver con la comunidad educativa, se va a hacer. Sí, exactamente, eso es lo que estamos haciendo nosotros. Gracias.